Es una entrevista ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Memes de Durango? Mi nombre es DCR Y el día de hoy tenemos una nueva entrevista Con un nuevo talento duranguense Así que permítanme presentarles a David Babun Así es mis amigos, David Babun se encuentra el día con Memes de Durango Mi hermano, bienvenido Gracias por haberme invitado a usted No, gracias a ti por regalarnos un poquito de tu tiempo Ya estuvimos aquí viendo un poquito de lo que sabe hacer David Y créanme que puf, anda con todo David, ¿podrías comentarnos un poquito cómo es que tú llegas al motociclismo hermano? Pues yo llegué porque desde los inicios mi papá era corredor Y ya desde ahí, desde que yo nací, nací entre motos Y ya empecé con la espina de empezar a correr Y pues él me empezó a entrenar y a llevarme a carreras Y de ahí empezó todo esto hasta el día de hoy Hace un momentito que platicábamos Nos comentabas que hace algunos días ganaste un campeonato ¿Podrías platicarlo un poquito a la gente? Sí, de hecho el fin de semana pasado terminamos el campeonato regional zona norte de motocross Y quedamos como subcampeones en la categoría de intermedios Eso fue lo que terminamos recientemente De un campeonato de ocho fechas ¿En dónde fue? La final fue en Frenillos, Zacatecas Pero todo el campeonato se ha corrido en Zacatecas, Nuevo León, Monterrey Nos hemos llevado toda la zona norte de México Así que ya saben, el subcampeón es orgullosamente duranguense Mi hermano, ¿alguna recomendación que puedas hacerle a las personas que te están viendo Que les gusta todo lo que es el motociclismo? Pues si gustan empezar en esto de motocross Es contactarme ya sea aquí con Memes de Durango O ya sea en mi Facebook Que se los van a dejar Para cualquier cosa que los quieran enseñar Nosotros también enseñamos a pilotos jóvenes, adultos y de la edad que sea Nunca es una edad para no poder entrenar Siempre se puede Así es, vamos a dejarlos un poquito con algo de lo que sabe hacer David Y enseguida regresamos Así es que, ¿qué tal vieron al Vuelta a Vitras? ¿A poco no se rifa? Más abriendo cocas Mi David, ¿algo más que nos puedas contar? Tus proyectos este año Para este año 2019 lo que vamos a hacer es prepararnos para el nacional de motocross Ahí lo vamos a correr en la categoría de intermedio todavía El regional sí lo vamos a correr en expertos Y pues tratar de tener los primeros lugares en el nacional de motocross Que es a lo que nos vamos a enfocar este año que es Abuela, representando a Durango siempre Con redes sociales nos puedes regalar Claro, me puedes buscar como davidabu96 Ya sea en Instagram, Youtube y Facebook Así me van a poder encontrar en todas ellas Así que ya saben racitas, siguen al Vuelta a Vida Hay que apoyar el talento local, desde luego Yo soy DCR, nosotros somos Memes del Branco Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al Vuelta a Vida!